El gimnasio Ritmo Gym de la profesora Claudia Castillo comenzó un nuevo año de actividades, así que me acerqué hasta el gimnasio, estuve viendo alguna de las clases y charlando con ella acerca de las inscripciones y de cómo se prepara para este 2019. La inscripción vino muy bien, empezamos con nenas ahora, son de 9 a 12, 13 años, hay un grupo de jardín, hay un grupo de 6 a 8 y después están las adolescentes que es de 14 en adelante. La verdad que por ahora la inscripción viene muy bien este año. ¿Para inscribirse, por más que empezaron las clases, pueden seguir acercándose? Sí, sí, la inscripción es durante todo el año, no hay problema, lo bueno sería que todos empiecen ahora en marzo, entonces ya tenemos los grupos bien consolidados, pero se pueden acercar en cualquier momento. Y el grupo de jardín es novedad, dijiste, ¿desde qué edad? Sí, el año pasado tenían nenas de jardín, no tantas como este año, entonces este año al haber muchas nenas encriptas y un grupo aparte, vamos a ser dos personas para trabajar con ellas, son nenas de 3, 4 y 5 años, vienen los lunes y miércoles 4 y media de la tarde. ¿Y hay cupo ahí? Sí, sí, hay cupo, por eso como son varias, vamos a ser dos las que vamos a trabajar en ese grupo. Y en cuanto a los objetivos para este 2019, los torneos, preparar nuevas competidoras, ¿cómo viene eso? Sí, este año va a ser, calculamos un año complicado, entonces ya si el año pasado tuvimos que elegir por ahí los torneos, este año vamos a tener que elegirlos un poquito más, pero la idea es que la que quiera pueda participar, pueda competir, y como siempre te digo, esto no es excluyente, cada nena puede venir y participar de las clases y no competir, como puede venir y competir también. También seguimos haciendo lo mismo, aeróbica recreativa y aeróbica deportiva. Ahora para deportiva trajimos nuevos materiales que está bueno, vamos a trabajar más con mini tram, con bandas, con cosas nuevas, como para ir agregándole para la parte de preparación física de las nenas. ¿Y un grupo de adultos se te planteó, te lo plantearon alguna vez? Sí, estaba la idea, el tema que por ahí por mis horarios se complica, entonces por ahora no, por ahora hasta 17 años llegamos bien con los horarios, si no adultos se complica un poco más. Bueno y por último, ¿qué se necesita para inscribirse y en qué horarios pueden venir a hacerlo? Sí, nosotros estamos todos los días de 5 y media a 8 y media acá en el gimnasio, solamente tiene que acercarse un adulto con la nena, para poder inscribirse, se le da una planilla que la tienen que completar los padres, es una planilla parecida a la de educación física que le dan a la escuela, donde se plantea todo lo que pueda ser enfermedades o cosas que tienen el chico, y en alguna consulta el pediatra después nos trae un certificado como para que avale que pueda ser educación física o actividad física en este caso. Bueno Claudia, por un gran 2019. Gracias y nos vemos pronto entonces.